Que las empresas mineras, que el gobierno y la estrategia del poder judicial es humillante compañeros, es humillante. Te ponen 30 años un dirigente, una familia, una esposa, unos hijos, con 20 años que sepa que lleva a su padre, va a su hermano, ¿qué creen? Pasé por 21 denuncias, 18 procesos que pasaron al poder judicial, 5 se han archivado y todavía me quedan 13. El 2004 hacemos nuestra primera presencia justo al campamento minero. En abril del 2004 matan a Remberto Redarracho y nos persigue a 22 compañeros, que es quien les habla, Mario Tábara, que ustedes lo conocerán, también a Pascual Rosales. Una denuncia por delito de atentado contra la propiedad privada. Compañeros, ellos estaban en la propiedad de la comunidad y nosotros habíamos cometido el delito de estar ahí. Esa es una modalidad. El 2005, hacemos otra marcha, nuevamente matan a otro ronderos del distrito de Pajaypampa de la provincia de Yevaca, Melania O'García, y nos persiguen nuevamente a nosotros por el mismo delito y también se nos sale en el periódico por terrorismo. Compañeros, el delito de secuestro me ha llevado un largo camino por la sala mixta de Suyana, que es la Corte Suprema, en Suyana, en Piura. Uno de los casos pasó hasta acá a la Corte Superior. Tres casos emblemáticos que les digo por la empresa minera. Uno de ellos me acusaron de secuestro porque en una marcha, no sé si ustedes recuerdan, el 2008, el 8 y el 9 de julio se hizo un paro nacional por la CGTP. Detectamos a dos infiltrados y los paseamos con un cartel diciendo la vergüenza de Yevaca. Y como yo como dirigente, que estábamos ahí, éramos como 10 mil personas, compañeros tuve que asumir, ahí se me acusaron de secuestro, un montón de cosas, coacción y todo. Ese caso pedían 30 años de cárcel. A mí y al compañero presidente de rondas campesinas, concedí en Huelcuy, el señor Pascual Rosales. En eso se llega otro, por el caso de los policías, yo pensé que los policías no habían denunciado, pero un trámite silencioso, llega a la corte de suya, nos llama, por secuestro y resistencia a la autoridad. Veinte años de cárcel, a mi persona, a mis dos hermanos y al presidente de la comunidad. Todo era acusación. Y no te acusaba, pues, hermano, cinco, seis, diez años. Eras de quince para arriba. Las comunidades de Ayahuaca dijeron, aquí en mi territorio no entran. Y pusieron sus puertones, sus tranqueras, para cada comunidad. Cuando entraba la policía, cuando entraba alguna camioneta muy particular, tenía que identificarse con los ronderos. Vino el fiscal y dijo, no, este es impedimento a libre tránsito. Nadie puede impedirlo, la ley lo dice. Pero también dice que mi propiedad y mi casa nadie entra, pues. Me volvieron a acusar. Me volvieron a denunciar. Cada una de estas cosas son experiencias que son largas de narrar todo. Pero ¿cuál es el fundamento? El gobierno es quien implementa las normas para criminalizar. Ha sacado un montón de normas. Y la criminalización está basada en la implementación del gobierno basado al poder económico para perseguir, criminalizar, encarcelar y matar.